hola otro tema importante presten atención según como tengas pintada las habitaciones de tu casa es como estás sintiéndote si están pintadas de blanco habla de que a ti no te gustan las cosas a medias tintas es blanco o negro nada medias pero habla también de la búsqueda de la seguridad habla de la búsqueda de la claridad sí porque eso te brinda seguridad ese blanco te muestra que las cosas son lo que son entonces te gusta porque tú eres una persona muy recta muy prolija si alguna parte de tu casa está pintado con osado es una persona muy amable entregada muy amorosa y te gusta recibir también a la gente de esa manera en tu casa y en tu corazón cada uno de los colores están conectados con nuestros chakras además de que cada habitación significa un órgano de nuestro cuerpo y una parte ya sea consciente o inconsciente fíjense en los vídeos si alguna parte de tu casa está pintada con verde habla de que hay algo que necesitas resolver y necesitas sanar hay algo que está muy guardadito en ti y que lo estás pidiendo a gritos tal vez afuera los demás también puedan saberlo y entenderlo pero el verde habla de que necesitas sanar si hay por ejemplo alguna pieza de tu casa que está de amarillo habla de que necesitas cambios de que estás haciendo cambios en tu vida una sumatoria de cambios el amarillo es un color de alta vibración por tanto necesito cambios necesito que ya sucedan independientemente la habitación que sea de ese color será también la profundidad de la respuesta que yo les pueda brindar pero no quiero ser muy muy largo muy extenso el vídeo si es azul hablamos de la búsqueda de la seguridad hablamos de la firmeza hablamos del autocontrol hablamos de la calma también dependiendo del azul si es eléctrico que es mucho más reactivo o si es un azul más suave es un azul más sereno está conectado con eso es esa necesidad de búsqueda en la vida de control de calma si hablamos del violeta hablamos de un profundo cambio en tu vida intenso dentro de ti ya no eres la misma persona y por tanto las cosas también las estás mirando y las estás preparando para avanzar desde un lugar totalmente diferente si es naranja estamos hablando también de transformaciones en tu vida de un portal también que estás abriendo de la necesidad de verte también conectado con un estado de conciencia con la abundancia de quien eres el naranja habla de un ritmo muy fuerte de cambios muy profundos también así que ahí va otra respuesta si es gris hablamos de la templanza hablamos del equilibrio hablamos también de esa búsqueda de orden interior si alguna parte de tu casa está pintado de negro bueno hoy te encuentras en una situación de creencia de no salida de que todo está oscuro de que hay una situación que te está paralizando que te está frenando y te estás envolviendo con ese color por aquí más o menos esa información